Traigo, 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 su abulería, rumba y tango Me quedé en medio de la calle llorando por tu querer Y a la vuelta arrepentida para empezar otra vez Anda vete de mi vela que no te quiero ver Me quedé en medio de la calle llorando por tu querer Y a la vuelta arrepentida para empezar otra vez Anda vete de mi vela que no te quiero ver Me quedé en medio de la calle llorando por tu querer Los caminitos más largos se me hacen corto Cuando voy de borrachera me fumo un porro Los caminitos más largos se me hacen corto Cuando voy de borrachera me fumo un porro Como me duele, tal vez querido y no podés estar contigo Si no se caiga la vez tan dividido Como me duele, tal vez querido y no volver a estar contigo Si no se caiga la vez tan dividido Ya al final, ya al final, ya al final media borracha Ya al final, ya al final media borracha Yo ya no lloro, yo ya no lloro Porque tengo yo a mi niño que son mí y me lloro Borracho yo he venido, borracho yo he venido A decirte a ti en la cara que quiero ser tu marido Borracho yo he venido, borracho yo he venido A decirte a ti en la cara que quiero ser tu marido Borracho yo he venido, borracho yo he venido A decirte a ti en la cara que quiero ser tu marido Alerta, mi corazón alerta Por si es tuyo viene y la puerta tiene abierta Alerta, mi corazón alerta Por si es tuyo viene y la puerta tiene abierta Solo era un niño cuando te conocí Me diste cariño, me enamoré de ti Tú me daba agua turbia y a mí no me importaba ¿Para qué me diste cuenta de que tú me engañabas? Tengo, tengo miedo Y de enamorarme Y de enamorarme Y de enamorarme Miedo, tengo miedo Deja enamorarme Deja enamorarme Deja enamorarme Tengo, 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 tengo De enamorarme De enamorarme 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 Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo De enamorarme Tengo, tengo, tengo Gracias.